No me platico No me platicas más Lo que debió pasar Antes de conocerlos Sé que has tenido Horas felices Aun sin estar conmigo No quiero ya saber Qué pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño Te quiero tanto que me celo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platicas ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos En que nos conocimos Quiero tanto que me celo Quiero tanto que me celo En que nos conocimos 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 Y nos conocimos Y nos conocimos